El partido de Mérida lo hemos tenido durante todo el año en varios partidos. Yo creo que el partido que ganamos en Antequera, allí 0-1, o el partido que empatamos Granada, o el partido que ganamos Melilla. Son partidos que, vistosamente, tampoco éramos un equipo tan alegre, pero al final nos poníamos por delante y éramos un equipo jodido de ganar. Cuando tú ves un equipo que va ganando 2-3-0, los ves y parecen aviones, tú dices, esta gente está físicamente súper fuerte, tal y cual. Y no, yo muchas veces creo que al final el estado ahí anímico, si es verdad que físicamente los equipos de Primera División, que juegan en Champions, juegan domingo, miércoles, domingo, por lo menos en cada dos o tres días, pero nosotros juegamos cada siete días. Nosotros no nos dedicamos 24 horas a esto, es imposible. Yo ya te digo que nosotros a los cuatro días estamos totalmente recuperados. Me siento mal porque tenemos la responsabilidad de que, sobre todo, creo que estábamos haciendo una temporada bastante buena, una temporada bastante buena, de estar ahí sexto, séptimo, o alguna jornada que nos metió un play-off, y creo que estamos manchando esta temporada bastante buena en estas últimas jornadas. Gracias. 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 Gracias.